A primera vista, un taburete y una silla son muebles sencillos. Sin embargo, esconden misterios físicos cuyas respuestas pueden decirnos muchas cosas, entre ellas, cómo organizar el espacio que nos rodea para obtener el máximo confort. Pensar en la comodidad nos lleva a plantearnos preguntas. ¿Por qué el asiento de un taburete de madera se siente rígido, mientras que el de un taburete con asiento cóncavo no? ¿Y por qué una hamaca de cuerda o la malla metálica de las camas, aunque duras, nos proporcionan un alivio sorprendente? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a un interesante concepto físico. La distribución de la presión. Tomemos como ejemplo un taburete. Su asiento plano hace que el peso del cuerpo se distribuya de forma desigual y se concentre en una superficie más pequeña, lo que provoca una sensación de rigidez. Está claro que el problema no es el material, sino la forma. Analicemos los números. Si suponemos que la superficie corporal de un adulto es de 2 metros cuadrados y cuando está tumbado en la cama, aproximadamente una cuarta parte de esta superficie está en contacto con ella. Es decir, 0,5 décimas de metro cuadrado. Entonces, con un peso medio de 60 kilogramos, la presión por centímetro cuadrado será de sólo 12 gramos. Esto es muchas veces menos que si estuviéramos tumbados sobre una superficie dura, como un saco de dormir, donde la presión puede aumentar hasta 500 gramos por centímetro cuadrado en los puntos de contacto. Sin embargo, incluso sobre una superficie dura podemos sentirnos cómodos si la presión se distribuye uniformemente. Imagina que te acuestas sobre arcilla blanda y la forma de tu cuerpo queda impresa en ella. Y luego te vuelves a tumbar sobre ella, después de que se haya endurecido, conservando la forma de tu cuerpo, te sentirás sorprendentemente cómodo, como sobre un suave plumón, aunque en realidad estés tumbado sobre una roca. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Un simple taburete nos recuerda la importancia de diseñar y seleccionar muebles y objetos que maximicen la ergonomía y la distribución de la presión. Ahí está la clave de nuestra comodidad diaria e incluso de nuestra salud. Al fin y al cabo, una distribución adecuada de la carga ayuda a evitar muchos problemas musculoesqueléticos. Así pues, la mundana pregunta de por qué un taburete es rígido abre la puerta a un mundo de física y diseño en el que cada detalle cuenta. Y puede que la próxima vez que elija muebles para su casa u oficina, piense en el taburete y en lo importante que es comprender unas leyes físicas sencillas para crear el entorno perfecto que nos rodea.